Hola, mi nombre es Blanca y les doy las gracias y estamos agradecidos que se hayan acordado de nosotros aquí en el asilo de Garcianos y aquí en el asilo de Garcianos y aquí los asilo de Garcianos. Para bañar a los viejitos tengo que estar acá viendo abajo de otros baños. Acá es mi carabóño, aquí está un pollo, aquí está un pollo, este es uno de los baños de ver un pollo de domingo, pero señores, entonces aquí está una pegadora, aquí está preparado aquí, aquí está preparado para el agua caliente, esta tubería, esta tubería que va para allá es agua agregada, o sea, para que se mantenga en el bol con agua, agua helada, pero ese, dice, ese tubo está preparado para el agua caliente, que es el agua, entonces se desocorraría el agua caliente, que abrace la humanidad, de este a oeste, piénselo, que los gobernantes digan que la paz se encuentra solo en ti, no tiene que ser el tubo de comida, ah, porque es todo el agua caliente, eres medicina y nuestras crisis en ti, encuentran la salida, que pienso en ti, esta sociedad, que pienso en ti, que el que viene y va, que digan que tú eres el Señor que piensa en ti, toda mi ciudad De norte a sur Que las naciones bajen un pedazo de cielo Que abrace la humanidad De este a oeste Que los gobernantes digan Que la paz se encuentra solo en ti Tú eres esperanza Eres medicina y nuestras crisis en ti Encontra la salida Eres esperanza Eres medicina y nuestras crisis en ti Encontra la salida Oh, oh, oh Bueno, aquí en estos partos Perdón que no tienes que ir a poner aquí Perdón, perdón No, 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 no 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 No, 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 no Este cuarento Algo Es para el lugar Muy bien Esa es mi comadre entonces A ponerle nombre al niño Ponganle Mateo por hoy Mateo, hoy Se llama Mateo Marichu ¿Quién? Marichu y se llama Mateo Ella es tu comadre y ella lo autizó Se llama Mateo ¿Cuál le ponemos? ¿Jesús? ¿Jesús? ¡Ay, loco! ¡Qué caray! ¡No, hombre! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hola! ¡Dios le bendiga! ¿Lista para comer? Sí ¡Solví abre la cámara! ¿Cómo está? ¿Le gusta? ¡Le gusta el león! ¡Ah, qué emoción! ¡Listo! 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 ¡Listo!